Concluyó positivamente la reunión que por dos días sostuvieron los presidentes de Guatemala, Otto Pérez Molina, de El Salvador, Salvador Sánchez Serén y de Honduras, Juan Orlando Hernández, con el vicemandatario de Estados Unidos, Joseph Biden, para avanzar en la estructuración del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, encuentro en el que también participó Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, entidad que funge como secretaría técnica de la iniciativa. Hoy se dio a conocer detalladamente la estrategia de trabajo que se desarrollará en cuatro ámbitos. Dinamizar el sector productivo, desarrollar el capital humano, mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia y fortalecer las instituciones del Estado. Esto con el objetivo de contribuir a solucionar los problemas estructurales de cada nación que impulsan la migración hacia el referido territorio norteamericano. El plan va para adelante, ha caminado muchísimo. El 16 de marzo se van a afinar los detalles en la ciudad de Washington con la presencia de cada uno de los equipos, en donde se estará llegando al detalle de las acciones que se van a hacer y el costo que va a significar cada una de esas acciones. Para DSA TV, informó Carlos Alonso.